Bienvenido al método de entrenamiento DogCamp, una iniciativa del grupo veterinario de Guavil Sardiñas y la escuela de entrenamiento AtenciónCanina.com. Realiza los ejercicios que verás en los tutoriales para poder alcanzar las expectativas planteadas. Una vez que se tenga todo listo puede iniciarse la práctica de este comando. El perro se posiciona del lado izquierdo y cerca del manejador. La caminata se debe comenzar con el pie izquierdo, de este modo el perro se condiciona el movimiento de ese pie para prender la marcha. Es importante saber que por estatutos internacionales el perro siempre debe ir del lado izquierdo del manejador para efectos del entrenamiento. Si el perro camina al lado sin halar la correa y sin adelantarse, se sonará el clicker y se premiará con la salchicha sin parar de caminar. En el caso de que el perro se adelante al manejador y ale la correa, se debe corregir con el collar de entrenamiento alando la correa hacia atrás, de modo que el perro sienta la mordida al tiempo que se dice fui y se hará con voz enérgica y con autoridad. Espero hayan disfrutado los videos tutoriales y realicen los ejercicios en casa. Síganos por las redes sociales. Gracias. Gracias.